Impacta de manera muy positiva, además hay que tener en cuenta que hace pocos días pusimos en funcionamiento ya 14 patrullas de la primera etapa y ahora ya en corto plazo vamos a tener la segunda etapa, 20 patrullas más y firmamos un convenio también en esa misma oportunidad por el cual vamos a crear en nuestro municipio una delegación de la escuela Bucetich. Así que vamos a estar formando efectivos policiales para subir a estas patrullas. Vamos a estar formando 200 efectivos por año, no solamente para Partido de la Costa, sino para toda la región, así que creemos que de acá a 4 años vamos a poder duplicar la cantidad de efectivos que hoy tenemos en el distrito y le vamos a seguir sumando infraestructura, no solamente lo que tiene que ver con más móviles, sino que también le vamos a estar sumando lo que es más cámaras de seguridad, más alarmas monitoreadas, creo que todo eso va a sumar a que vivamos en un municipio mucho más seguro. En el caso de hoy, la incorporación de 20 vehículos. Sí, son 20 patrullas que son todas camionetas, así que para nuestra zona es ideal. ¿Qué tienen que saber los vecinos? ¿Cómo es el impacto de esta ayuda para un distrito como la Costa? Estamos aumentando un 50% la cantidad de móviles que hoy tenemos, y además le hemos sumado la patrulla municipal, le hemos sumado 10 patrullas más, así que tenemos 28 patrullas municipales, lo cual hace que recorramos con el sistema propio de la municipalidad 7.000 kilómetros por día de recorrido, y es más lo que hace la policía de la provincia de Buenos Aires, así que prácticamente no hay cuadra en todo nuestro distrito que no sea recorrida en varias oportunidades por día. Gracias.